La verdadera joya industrial del México que pasó a ser de un país agrícola puramente básico agrícola a un país industrial hace 100, 150 años gracias a Adán Porfirio pero pues el sistema se corrompió y terminó siendo derrocado después de 30 años aquí todavía se pueden apreciar partes de color el señor de aquí que cuida me dijo que esta era precisamente la casa grande y aquí estoy viendo que hay como entrada a la casa grande vamos a asomarnos acá hay algo no sé que no tengo idea que sea eso pero a ver veamos piedras salientes aquí no sé para qué sosteniendo qué más tubos más maquinaria todo esto estuvo lleno de máquina nada más que pues se tuvo que sacar para sacarle lana para la subsistencia de la gente y ahí donde como decía ayer no, 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 no hay paso a la casa grande por aquí no sé que hubiera sido por ahí pero no, no creo ahí está la pintura la última mano que le echaron hace 100 años precioso lugar y significante para la historia de la familia me dijo el señor que cobran 20 pesos por entrar y esos 20 pesos se van a a reparaciones de la hacienda entonces está muy bien está muy bien se reutiliza en en la misma hacienda vean nada más esto es original y aquí está la entrada a la casa grande veamos ahí está un pedazo de baranda nada más quedó el ancla de la baranda la pintura roja entonces es donde andaba hace ratito otro pedazo de la baranda desagüe para el techo que no existe más ya estamos ah, una el marco de una verja wow ve nada más qué belleza ve nada más cuando se hacían bien las cosas y se tenía orgullo haciendo las cosas bien no las mierdas que hacen el día de hoy cada remache tiene una flor cada remache tiene una flor preciosa pintura roja y ya mi voz hace eco ya que entonces esta es la casa grande ahí están las anclas de candiles candelabros no sé comedor quien sabe el piso parece ser original si es original la puerta queda un poco del barco ahí arriba queda un poco de madera nada más ve la hechura de esa escalera esta puerta la ampliaron era aquí llevaba el marco la echaron hasta un lado como digo mucha gente estos agujeros estos boquetes por doquier se explican de esa manera la gente creía que había oro enterrado y después de ocupar estas estos inmuebles llenaban de boquetes donde creían que podía haber dinero guardado hay que dar un poco de reja de la ventana ahí está toda cerrada cerrada de cerrar de cortar ya había entrado aquí esta es donde están las anclas para los candiles candelabros o lo que sea aquí está un poco de de barras todavía protegiendo la ventana y le echaron este arco después de que construyeron esta parte entonces este es posterior a la hechura de esto que es esto yo pensé un comedor o algo tiene un pasillo delineado por el mosaico del piso y tiene un escalón ahí el techo está bovedado ahí hay cables todavía que sostuvieron candiles y acá los lados también no veo nichos pero se me ocurre que pudo haber sido la capilla por este simple hecho esto está levantado de esto y está el pasillo entonces aquí hay entrada ahí hay entrada la principal y aquí está la de un lado entonces pues puede ser escalones puede ser la la capilla de la hacienda quien sabe es un es una teoría mía y aquí hay ladrillos dándome a pensar que no es original esto esto sí pero esto es no por lo tanto aquellos tampoco entonces hasta ahí hasta ahí llegó mi teoría de la capilla de la capilla de la capilla